En tanto tiempo que anduve de misionero Nunca en la vida yo había podido encontrar A una mujer que me agradara luego, luego Tanto que anduve y hasta aquí la vine allá Te fui con ella hasta donde pude decir A donde pude decir Amame niña que al final de ser pa' mí Pues por lo tanto yo podría hasta ofrecer Las ricas flores cortadas de mi jardín Era un consuelo para mi pecho agradable De esas razones que ella luego me decía Su resistencia corazón inconsolable Y ella me dijo nos veremos otro día Varias razones de a montón yo le mandé Y sus respuestas también me mandaba a ella Se llegó el día pero al fin nada logré No tuve la honra de arrimarme junto a ella Que las razones que le envié le preguntaba Cual era el nombre que por siempre yo ensalzaba Mandó decir que Francisquita se llamaba La última vez que yo recibí su recado Me contestó toditito y no fue nada La muy ingrata me resolvió con enfado Si por mí sufre yo por ti no sufro nada Mejor me voy para no ver mi desea